Sin pechera y sin nada andaban Y los guachos se acercaban Me subí a mi super tutti Que por cierto está blindada Y en la caja de la troca Un arma traigo empotrada Es un calibre 50 Que al gobierno reventaba Si eran 800 metros Más o menos de distancia Yo les tiraba chingazos Y ellos me repelaban Mi vida estaba arriesgando Pa' que el jefe se pelara Yo bien pendiente en el radio Esperando su escapada La verdad que no sentí miedo A ese güey ni lo conozco Yo siento la adrenalina Siempre hay que un gatillo en rosco El barrio cuido mi vida Paré a los verdes con plomo No andaba loco ese día Si no así los hago polvo Fierro, 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 Fierro Flash Y pónganse las pilas todo el equipo Compadre César Compadre César Compadre Serafín A la Morsa Y no se me agüite compadre Winnie Pura edición de Culiacán Fierro Sonó en mi radio la alerta Yo todavía estaba en guerra Atareado con los guachos En aquella carretera Querían que yo me rindiera Pero peleé como fiera Traía cartuchos de sobra Pa' lo que se viniera El jefe logró pelarse Me dedicó al comunicarse Yo ya me fui de la fiesta Ya no hay por qué preocuparse Ya adelante no te tardes Porque ahí vienen federales Ven cárame a la tropona Y me les fui hecho la madre Si tumbe dos, tres guachitos Nomás que no publicaron Será que les da vergüenza Que uno los haya humillado Según por qué son soldados Están muy bien entrenados Yo sin pechera y sin nada Pero así me la pelaron